Se ve que hay algo ahí, ¿no? ¿Yori, está bonita la Clevia o está fea? Vení. Regular. Como la mojarra, te dijo, ¿verdad? ¿Así, sincero? ¿Cómo no? ¿No, por qué la estabas llamando si está regular? ¿Qué? ¿Te dice la llamada? ¿Ahorita tal vez ya la has borrado? No se pueden borrar. ¿Tiene el teléfono o tengo? ¿En México? No se puede borrar. ¿Regular? Bien, se puede. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Logar un mensaje de un año? Pero si no tiene teléfono. ¿Sí? Tal vez se empresta. No, uno cuando está engasado, hace lo que sea. Sí, porque me cayó la solicitud, Georgia. Ella me metía en su perfil y le acepté la solicitud porque lo conocía. ¿Meri Valare? ¿Le gustó? Le daba, me divierte a mi sisto. ¿Lo bloqueaste? Le daba, me enoja, le daba, me encanta, le daba, me divierte. Y yo ahí lo dejaba. Y después me llamaba al rato. Le contesté, ¿sabes? Y le dije, ¿qué pasó? Le dije, porque tal vez quería algo. Y no me hablaba, y no me hablaba. Y ahí a las otras veces le rechazaba la llamada. Siempre que la rechacé. Y después me mandaba caritas de amor. Tal vez quería algo, decíselo. Calle ahora, calle ahora. Calle para siempre. No, porque ponerle que a una mujer nunca se le dice, está así, ve. No. A una mujer con el pelo se le dice, mire usted está bonita. Está guapa, está preciosa, hermosa, divina. ¿Cómo conquistaste hermosa a la nena? Ah, pues, que está hermosa. Que estaba, iba a decir, que está hermosa y que me gustaba bastante. O sea, ¿cómo conquistaste hermosa a la nena entonces? Pues yo, así, sinceramente, la empecé a casaquear en el tema de que me gusta, me gusta bastante. Y, pues, que es hermosa y que quiero estar, digamos, que como que se llegue a eso, a que quiero estar toda la vida con usted. O sea, ¿qué consejo le darías a Willy ahorita si él quisiera conquistar a la Cleide y pongámosle así? Ah, pues, que me guste buenas palabras adecuadas de amor y que me llegue hasta dentro de Cora. No, pues, sí, y que sea sincero, va, con lo que le manda el corazón a decir, que se lo diga y que se exprese bien, va, porque si no, le va a casaquear ya de último, ¿dónde está lo que me prometiste? Le va a decir, pero mentiras, va, ajá. Bueno, eso es lo que yo le digo a Willy. Tú el amor. O sea, que vos enamorabas tú hasta, ay, mira, pues. Yo, porque el tiempo que digo tú el amor. No, así, así opino yo, va, a ver qué es. Yo, lo único que sé es que nos vamos a mojar. Ay, mira cómo cambia de plática. De amor, por eso no quiere hablar. No, pero sí, yo ya, yo ya tuve una desequición, por eso. Ya no confía, cero sentimientos. Ahora solo facturamos. Qué diverso. O sea, o sea, que aunque la Cleide te diera, que la GLE te dijera que te ama. Puedes ponerle un ejemplo que ya no le crees. Depende. ¿Por qué? Ajá, depende el, ahí se va a ver en las acciones y todo. Uno tiene que ver eso también, cómo se porta, así, cualquier cosa. Y tu decepción amorosa, ¿hace cuánto fue? Ya tiene rato, tiene, como, ay, mujer. Ay, ya, ya. Pero todavía duele. Queda experiencia. No, ya un año y medio, ¿viste? Ajá. Yo te digo que, que hay, hay amores que te marcan la vida y que siempre te van a recordar. No, pero se te olvida. Ya sí lo pasé. Al tiempo. Con el tiempo lo borras. Yo me enamoré a los... No, ¿los qué? ¿A los años? A los 40. De tanto, no estoy acordando ahí. No, hombre. Yo no tengo 40 aún. 50. Porque a los 40 te enamoraste, a los 50 ahorita vamos. Yo tengo 36 años. Me miro más, pero tengo 36 años. Me miro más. Yo me enamoré a la primera vez cuando tenía 19 años. Al día. Al día. Todavía me recuerdo el nombre de la chava que se llamaba, se llamaba Jessica Michelle. Ah, mi segunda no. ¿Vos te llamás Michelle? Ah. Después, me enamoré por segunda vez. Ah. Después. No me acuerdo. No, no, pero yo ya no me he enamorado. No, hombre, pero... No, 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 no. O sea, mira, no, hombre. O sea, ni que uno fuera ahí, Brad Pitt, para tener de a mujeres de a montón. A veces que sí. ¿Vos crees que yo soy mujeriego, sí o no? A veces, no sé, Miguel. Solo usted siente. Y no eso, no lo es. ¿Vos crees que yo soy mujeriego, sí o no? Depende de la plana. Sí, sí. Deja, deja, matado de una vez. Sí, me la he encendido en el pecho. No, no. Deja, deja, matado de una vez. Sí, sí o no? No, porque yo, yo cálculo, yo, 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 o sea, yo sí soy fiel, 100% fiel. Real hasta la muerte. Real hasta la muerte, que tan fiel soy que dejé a mi esposo. Brrrr, digo. No, pues ahí sí está. Juro Manuel. No, mira, pues las cosas del amor son bien complicadas, son bien difíciles. Como dijo, como dijo la canción, los caminos de la vida. Mucho como yo. Pero así como estaba diciendo que hay amores que te dejan marcado, pero sí se te, se te olvida. Sí, se te borra. Se te borra allá de ahí. ¿Cómo es eso que vos cuando estás enamorado y sentís que te hacen daño y sentís que por esa persona te morís y todo va? Pero ya un día que. Se acaba la foto. Se acaba. Tiene el balón. Con, con los hechos que. ¿Ah? A mí se me pasaba con salir a la calle. ¿Qué fue lo que te lastimó más a vos cuando, cuando te decepcionaron amorosamente? Sí, pusieron los cuerdos. Sí, se me estuvieron viendo la cara y yo, y puro, bien, yo ni salí ya vos. Y yo ahí bien engasado y todo. ¿Y insistías? Sí, vos. Yo cuando ella se cortaba así diferente y todo, yo decía, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué? Sí, así. Pero, de ahí me fui dando cuenta que, pues me jugaban la vuelta. Pero ahí está. Sí, sí, sí. Si vos fueras novia de Willy, le jodas el, 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 el el, el el al. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Sí, le sé fiel. ¿Pero quieres mirar sin piel también? Ah, pero eso es los de dientes. ¿Me conocen? No sé. Bien, yo que fumo a la aldea. Ahí en la aldea, ¿qué? Ahí en la aldea, ahí Dios no puede hacer uno nada. Yo soy doña de Willy y otra güey, así que se nos va a andar ahí. Socando. Ahí si vamos, quiero decir, no es fácil. ¿Mientras se vayan por doce? No. Para todo, Willy es de 100. Willy es de 100. 100%. No lo esperamos, nos vamos a alcanzar. Vamos a morir de ese padre. Tal vez nada. En la puerta de la iglesia. Llora el niño. Ahí va a estar tú a llorar en la puerta de la iglesia. ¿Qué vamos allí, yo? No, es eso. Ahí sí que hay amores que... Ya la está matando. La comadre la está matando, la comadre la está matando el amor, pues. La dolor de cabeza. ¿Será que es dolor de cabeza? Así como usted, comadre. Así como usted, póngale. Véngase para acá con los patos. Ay, va a terminar la ruta. ¿Cómo no, 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 no. Va, vaya, ya yo lo... Vaya, vaya, porque tú a que... No me ponete la par, lady. No, es que lo que pasa es que hace mucho ruido cuando estás grabando. Espérate tú. Hace mucho ruido. ¿Y después? Así como usted, póngale. Pongámosle. Pongámosle un ejemplo. Si el compadre se va, usted se volvería a enamorar de alguien más. Ya no. Ya no. No. ¿Será que no? Miguel, es una señora ya. No. ¿Qué tiene que ver si yo soy señor ya? Sí, pero... ¿Ya se lo puedo preguntar porque estamos de la misma edad? Solamente Hugo le puede preguntar. No, no te lo sabemos. ¿Se cumplir? O sea que se volvería a enamorar o no? Ya no. ¿Qué consejo le daría a esos patojos tripús ahí para que fueran fieles en el amor? Va de jugar con las mujeres, eso no se hace. Ay, se lo vuelve. Es que él está decepcionado, ya no creen en el amor, dice Willy. ¿Qué pasó? Lo vieron, le pusieron los cuernos. También. Como dijo la canción, hágale papito, dele por favor. Tal vez Willy a trabajar, iba y el otro papito. La clase lleva a bailar. No, no dije yo no. Así es, puede bailar. No, es de bailar. Un pasito ahí. Un pasito. Un pasito. Pues sí, ¿qué consejos? La verdad que estar viviendo así, ya el corazón queda dolido, pues ya no es igual como primero. Bueno, yo también enamorada y viene otra y viene casaquera, no es igual, ya no sientes amor que uno sentía la misma persona. Y ya el corazón queda ya todo, como digo, sangrado y todo. Y todo lindo. Ah, bien. Ajá. Es cierto, porque yo después de que me pasó eso, tuve varias novias que me ponían atención y todo, y a mí me daba igual. Yo si me ponían atención o no me ponían atención, me daba igual. Me escribían o no me escribían o las miraban o no las miraban. Ya, ya no, no sé. ¿Cómo que se pierde el interés? ¿Sí? Sí, ya no es igual, pues como uno siente como una amistad, casi. Ajá. Es cierto. O sea que cuando uno le lasema de corazón uno queda así, que ya no confía. Ya, ya queda, ya, 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 ya no confía. Queda como que con ese desinterés también que llega alguien más y tal vez esa diva con buenas intenciones, pero como uno ya está así. Oye, Cleidy no te va a poner atención entonces. Me rompiste mi corazón. Ah, yo no quiero. Yo no quiero. ¿Para qué no? O sea, a ver, Dios no solo se lo diga porque ella me lo dijo así un sol. Ah, que no te iba a decir cosas bonitas. Ajá, y ya estaba preparada. Mis palabras de amor. Ah, oye, mirame a la Cleidy dice que te iba a dar unas palabras de amor, dice y vos. Oye, pues. ¿Qué palabras de amor le hubieras dicho? ¿Ah? No, porque todavía no sé cómo hablar. A ver si me convence, ¿no? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? La tenía ahí. La tenía, la verdad, la tenía. Ya se les fue un blanco. ¿Qué mamá? ¿Qué Willy? Mira. ¿Qué mamá? La Cleidy no lo ríe. Mira, la Cleidy está tocándole ahí a la mano a todas, ¿tabes? No, no estaba pegada. Mira, mira, ya me lo lastimaste. Mira, tocando la mano a todas, ¿tabes? No le estaba tocando. No, yo estaba aquí, ¿ves? Buscando trases. Y estaba aquí buscando trases y no hay nada. ¿Qué? ¿Qué? Ya, ya iriste, ya. Ya. A rancherito. Dale su abrazo, pues, pa' que no, dale su abrazo. Dale su abrazo, dice, porque ella no va a ir a dar. No, porque ella me enojó a mí. Dese un abrazo, pues, solo de amistad, pues, ahí para que se mire bonito el video. Mira, me quiere mandar, bos. Y es que ni somos nada, me quiere mandar. Eso, eso hiere. Dale su abrazo, solo un abrazo, no más, solo para... Feliz navidad, dice. Se le queda así a la bada. Se le quema el ex. Ah, sí. Él está guapo. Dale su abrazo. Ahí tiene la quemada del gusano. Ahí la quemó el gusano. Eso es quemado el gusano. Entonces, ¿qué chupó? Ya ves, ella solita se quemó. ¿Para qué sí? Esta vez se golpeó. Me cayó leche de mango. Ven, nos vamos.